Ahora te estoy conociendo Y sé de verdad como eres Distinta a las otras personas que yo conocí Y siempre son cosas pequeñas Las que te distinguen de ellas Las frases que dices, la forma en que ríes La ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle Tu vida con tantos detalles Y aquellas pequeñas manías de tu corazón Tus dedos jugando a mis hielos Caricias que llegan al cielo Y el duende curioso que baila en tus ojos Me hace perder la razón Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Y ahora te estoy conociendo Y ahora te estoy conociendo Pequenos rincones sorpresas Ahora ya voy comprendiendo Por qué pienso en ti Contigo no hay días iguales Jamás adivino tus planes Jamás adivino tus planes Si entras o sales No sé lo que me haces Pero algo me impulsa hacia ti Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz de hacerme olvidar Aquellos amores de antes Y no te pareces a nadie Te quiero porque eres así Gracias.